Como fueron las actividades de las secciones, fuimos a la panadería de la esquina, dos con nuestras tarjetitas nuevas que acaban de llegar y vamos a tratar de utilizarlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y ah 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 la primera vez no funcionó la segunda vez no funcionó el tema de la obesidad pasó la operación estábamos operacionales estábamos vivos y ahí sí empezó el resto de la historia y ah 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 y ah ah Gracias.